La va sacando Cándido contra la funda izquierda, le va a tocar para el cerito Diego Rodríguez, está gris en el cielo del Montevideo, acá ahorita del río de la Plata 0 a 0 y vino para Cantera, está atacando Nacionales, está en la puerta del S, va Cantera, va a sacar el centro, marca Ángel Rodríguez en el repliegue la va sacando Ángel Rodríguez, que le pega para Maral, que recepciona sobre el círculo central, que toca más atrás para Ángel la va sacando Fenevino Cortito para Maral, que se le busca el juego volcado como 10, que le pega largo para que corra sobre el sector izquierda y allá va buscando Rodríguez de fondo, a ver qué hace Alfaro, quiere sacar el centro, vino contra el área, marca bien Cándido la va sacando Cándido, se va quedando con ella, el marcador de punta, le pega para Cantera, recepciona sobre el círculo central ataca Nacionales, allá donde está la bandera de la banda del parque 0 a 0, 12 minutos, primer tiempo está en Radio Nacional, somos Fútbol Azón y Sombra, llegando por aire a todo el territorio nacional vino para el Toro Diego Rodríguez, se va quedando con ella, le pega sobre el sector izquierdo entregó el balón para que vaya Cándido, vino para Cantera, está en el área, allá va Cantera, le pega, le pegó al arco gol, 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 nazo, gol, nazo de Nacional Cantera, que le pegó notable la pelota bajó y subió y se esclavó atrás de Casanova para meterse contra el vertical 밤 para abrir la cuenta, en la tarde gris, la claridad la pone Cantera Para que griten los bolsos de espaldas al Río de la Plata A los 12 con 40 canteras Le pegó bárbaro La pelota atravesó la tarde Y fue a morir al fondo del arco Nacional 1 Fuenicero Un disparo bárbaro Pasó a ganar el bolso Fútbol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo Hace apenas un par de minutos les dije En cualquier momento viene un gol Podía ser para Fénix Podía ser para Nacional Fue para Nacional Un golazo Le pegó como Cristiano Ronaldo La pelota salió elevada Se bajó, se clavó en el ángulo Nacional gana Sin merecerlo el partido es parejo Fue 1-0 un capurro Y esto le tiene que dar tranquilidad Va a venir el centro El golpe de cabeza Martín Rodríguez notable Contra el cangrejo Le va a quedar a Tonedo otra vez Presiste el peligro Enganchó y se va Hace más Tonedo Lo marca Armando Méndez Lo marca Berenciano Lo marca Marichal Se va resacando al córner Y ahora es Fénix El que lo pone contra la cuerda Le va a pegar a Maral Va a venir del centro Atención con esto Va a tomar carrera Va a sacar el centro Va Fénix a buscar el empate En la tarde gris Sacabrilla del río de la plata Esta es en Radio Nacional Toma carrera Maral El centro Gol 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 de Fénix De Fénix a Maral De Fénix a Maral La mágica de Maral Que tampoco lo grita Estamos uno a uno Fútbol a la sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Un golazo de un gran jugador Lo miro ahí Amaral Me pegó notablemente Y la verdad es que Lo veo a él Y veo del otro lado Algunos jugadores nacionales Y digo gordo y todo Moviéndose poco Este el nacional Es titular La pelota se la lleva Puesta Marichal Que tiene un mal partido Igual que Polenta Pero el mérito todo Es de Amaral Un jugador que juega en Fénix Y que el nacional Dejó un vacío Imposible de llenar Va buscando Se va el sector derecho Armando Méndez Se va quedando con ese A 30 minutos Está atacando el nacional Valvaro Medio Hace la punta de medio Quiere escapar Escapó y se fue Logró tocar para Verges Se dejó a D'Alessandro Lo marca sacando el fondo Y vino para el Toro Rodríguez Le pega para Leandro Fernández Va todo Nacional a buscar Contra el arco de Casanova Allá corre Fernández Se entregó para D'Alessandro Devolvió para Leandro Fernández Suelto a la derecha Va a Teresa Y va a sacar el centro Se acomodó Vino para Fernández La tiró contra el arco Gol pero la cabeza Gol Gol Armando Gol 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 De nacional el búfalo De nacional el búfalo Armando Méndez La tuvo Leandro Fernández Se la dio a Teresa Sacó el centro Leandro Fernández Y entró Armando Méndez Con golpe de cabeza Para meter el frentazo Contra el caño derecho Y exactamente a los 31 Se grita Se festeja La charla visitante Se levantan los bolsos Que llenan las gargantas Con el grito de gol En la tarde Grita el capurro Armando Méndez Con golpe de cabeza Abajo Contra el caño derecho La tarde Empieza a ser tricolor Nacional empujada Nacional machacada Y el búfalo El búfalo El búfalo Nacional 2 Fonex 1 Fútbol azor y sombra Llegando a todo El país y el mundo Bueno se los dije Un minuto antes Podía ser como el otro día Un gol más de casualidad Un gol no esperado En este caso Armando Méndez Jugando de 9 Cabezera y logra El gol nacional Se abraza a la suerte Se abraza a la esperanza Se abraza a la ilusión Y a la tabla Las 30